¡Se canzaron! ¡Se canzaron! ¡Se canzaron! ¡Se canzaron! ¡Se canzaron! ¡Miren mi cantantes! ¡Vamos! ¡Yo para mí, yo sigo! ¡Eso! ¡Vaya Chatro! ¡Se canzaron! ¡Se canzaron! ¡Vaya Coquino! ¡No hay coquino calmo 334! ¡Moro, opened up! ¡J 아이돌co! ¡Eso! ¡Ah! Ah Ah ! ¡Ah! Ah Ah! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ah! ¡Ann Ster visits! ¡Así sí! ¡De acuerdo! ¡Nor ucultados! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!